Más noticias en tu edición digital hoy viernes, y esta noticia va al pelo, porque la exhibición internacional Bijan Bangkok, The Immersive Experience, presenta más de 300 obras clásicas del pintor holandés, Vincent Bangkok. Aileen del Toro estuvo ahí y vivió esta experiencia que es única, ella nos muestra cómo sin tener presencialmente los cuadros, la exposición ha sido tremendo éxito. Se ha convertido en una de las propuestas culturales más exitosas de Miami, pues lleva a los amantes del arte a un mundo tridimensional, donde las pinturas, ahora libres de marco, cobran vida en proyecciones. Es una manera nueva de ver arte que hay hoy en día, es una revolución del arte, o sea, hoy la palabra inmersiva es todo, la gente está ocupada, entonces ir a un museo y pasar horas en un museo, entonces es una manera de venir en una hora y poder ver todas las obras de Van Gogh. La exposición Beyond Van Gogh está dividida en tres áreas, la primera es la estación de selfies, seguida de un pasillo lleno de luces fluorescentes. Tenemos este área donde te muestra toda la historia de Van Gogh, que va a poder caminar y ir yendo sobre todas sus obras de artes y todo lo que él construyó, y después nos vamos al cuarto inmersivo, que son cuatro padres gigantescas de más de 30 pies. 40 proyectores de alta definición muestran sus obras, palabras, sueños y pensamientos. Esta es la cereza del pastel de la exposición, porque durante una hora te sumerges literalmente en las más de 300 obras del pintor holandés Van Gogh. Estamos hablando de sus famosos girasoles, una noche estrellada y todo acompañado de música. A diferencia de otras exhibiciones, hay música que por ahí es un poquito de los Beatles, música de la canción de Starry Night, de Vincent, o sea, eso es diferente, porque uno por ahí se espera solo música clásica, es decir, no, hay otro tipo de música también. ¿Cómo han vivido la experiencia de la exposición? Bueno, está espectacular, nos encanta la música, parece que estamos metidos en el arte, es buenísimo para las diferentes generaciones, tengo a mi niño aquí, tengo a mi papá. ¿Te ha gustado? Sí. Es fantástico, se lo recomiendo a cualquier edad, si no le gustaba el arte, aquí le va a gustar. Ha sido tal el éxito que en Miami, donde estará hasta agosto, más de 130 mil personas la han visitado. Estará también en otras ciudades del país, como San Diego, Austin, Salt Lake City, Detroit y en Latinoamérica. Te agradecemos, Aileen, definitivamente una experiencia digital muy diferente. Nos encanta que la hayas pasado bien y compartas esas imágenes con nosotros. Gracias. 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 Gracias.